el y uno su gente aquí te va a ser mucha peña patio 1 patio 2 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 patio 3 patio 4 Va a full, eh. Va a full. Vete, vete, vete. Yo me pido, yo me pido, yo me pido. Voy a pelear aquí. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Van a bajar, eh. No sé qué hacen. Uno roto. Les di bastante. Ah, tío, uno. Falta. Buenísimo, bueno. ¡Epa! Los están abajo. Me lo roban, tío, bro. Hay más gente arriba que creo con fantasma. Ah, no era así. Os pillo, eh. Os pillo por aquí. Otro más atrás. Ha batido uno. De atrás de la piedra hay unos batidos. Gracias. Otro ahí. Batido. Están todos reventados, eh. Los he crackado casi a todos. Los de IOF. Bro, ya decía yo. Tengo los audífonos al revés. Escuchaban en izquierda, derecha, derecha, izquierda. Desde arriba, desde arriba. Hay dos batidos ahí. Sallaron desde arriba, tío. Tío, techo, techo. Abatido. No. No, 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 no. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. No. Dos. Primero batido. Segundo roto. Tengo un tercero también, tío. Te vio. Batió uno. Trackeado otro. Trackeado otro. Tiene otro. Batido. Ah, no, no, no. Ese no. Tienen un trophy puesto. Viste, bro. Vale, uno en la pequeña, allí. Trackeado. Falta uno, ¿eh? Yo Creo que está ahí metido ¿Quieres tú? ¿No me has tuneado? La ventana ha tocado Vale Ahí Están todos ahí ¿Quién está? Tienen trophy, ¿no? Tienen cuatro, ¿eh? Ya LOL ¿Desde la ventana? Sí Vamos, ayúdanos, ayúdanos Vamos a ayudar ¿Buena? Vamos a ayudar Tienen trophy en la casa No podemos lanzar nada Abatido, abatido Ah, que está ahí, apago Fuera, fuera Vamos a ayudar Vamos a ayudar ¿Está batido otra vez? Tienen hasta mina, bro Tienen hasta mina, bro Tienen todo, tienen todo Va, tío Vaya Vaya Putos guarros serán estos tíos Que increíble, tío Trophic Labors por todos lados Ya Arriba uno Cuidado arriba, eh Ya hay uno ahí Están abajo, están abajo Hay varios abajo Oh, el de arriba El de arriba El de arriba Me folla Oh, te da la toque, te da la toque Que está arribado todo, ¿no? Capullo este Creo que sí Sí Yo me quitaría por aquí Vigilando a espalda Y luego Subimos más Sí, sí, lo que pasa es que están disparando de izquierda Aquí hay luz de un pavo Hay gente allí arriba Yo no su... Gente Por allá Aquí, aquí tengo gente Mucha peña, mucha peña, mucha peña Bate a uno Trackeado otro ¿Dónde, dónde? En el loadout Ahí, sí, en el loadout A una bala ese del loadout De la derecha Cuidado, eh No puedo ganar arriba del todo Y hay gente, seguro ¿Crack ese también? Joder, por favor Hay que ganar a esta altura Si o si Sí, bro, se murió, lol Un naranja y un pavo Y un team Y el otro team que está ahí ¡Una ahí, bien! ¡Cabón, dale una! ¡Una bala! Hacia la otra Hay un No sé Más atreves Joder, uy, déjame agarrar la bala Joder, uy, déjame agarrar la bala ¡Joder, uy! Ah, duro por el fútbol Me he quedo ni uno Voy a luchar, tío ¡Joder, tú! A ver, pues... ¡Ah, te vas a ir a robar, eh! ¡Está pronto, tío! No lo veo, estaba hecho Tío, Edu, qué joder, loco Me ha empezado a ir a matar Madre mía Donde pongo el ojo, pongo la bala Chicos, si, pones el ojo, pones a los craqueados, cabrón Están todos a un tiro, por favor Qué cabrón, el tío Mira el daño, cabrón Cuidado, no te quiero Chau